Y nos vamos con algo que dice, ¿a dónde irán las almas? Saludos amigos, salpetrinos. Yo quisiera saber, ¿a dónde irán a dar? Las tristezas del mundo, los cantos y los sueños. ¿A dónde irán también todos nuestros lamentos, nuestros tristes juramentos? ¿Quién sabe a dónde irán? A dónde irán las almas, las almas que han sufrido, las almas que han tenido por infierno esta vida. Solo el amor sincero, si tiene a dónde ir. Él va con Dios al cielo, donde nunca podrá morir. Ay, qué bonita melodía, a mis viejos aquí en tanto recuerdo. ¿A dónde irán las almas, las almas que han sufrido, Las almas que han tenido por infierno esta vida. Solo el amor sincero, si tiene a dónde ir. Él va con Dios al cielo, donde nunca podrá morir. ¡Gracias!